Hola, buenas a todos, hoy vamos a hablaros de Iron League Un juego que representa una especie de partido de rugby entre robots armados Impresionante, veamos lo que tiene la caja Lo primero que tenemos es un manual, sencillito, con sus dibujitos Tiene una pequeña hoja con una errata que tiene Pero bueno, la errata es solo de la colocación del dibujo No hay ningún problema con el reglamento en general Es un juego muy fácil y bastante completo Aquí tenemos una hoja que hace las veces de marcador y de hoja de resumen Aquí tenemos las fichas de mapa, que son tres Y después tenemos los robots, que vienen siendo de esta forma Con las pedanas correspondientes y los brazos ¿Por qué, Dani, tú que eres tan ordenado, que lo tienes todo siempre embolsadito, lo tienes todo aquí revuelto? Bien, no compensa ponerlo todo junto, no compensa guardar los robots montados Porque a lo largo de la partida irán cogiendo diferentes armas Entonces es más cómodo tener las armas y los brazos separados Ahora os explico en qué consiste esto Pero bueno, son seis robots, tres de cada color Los ponemos en la peana y los brazos se irán acoplando más tarde Tendremos un taco de cartas, que bueno, está dividido en dos tipos Las cartas de suceso y las cartas de acción ¿Qué más? Tendremos esta ficha, que será la portería Tendremos una bolsita con las diferentes caras de los pilotos que llevarán los robots Y por último tendremos otra bolsa, dos dados que tienen unos símbolos Que ahora os explicaremos todos uno por uno Y diversas fichas Esta será la pelota, estas son fichas para marcar el daño de los robots Y luego tenemos dos fichas, aquí, para marcar los goles que lleva cada equipo Y en último lugar, debajo del todo, tenemos estas fichas Que servirán para llevar la cuenta de los daños que lleva cada robot Y de los efectos que le pasa al recibir determinado daño Bien, veamos cómo se juega Bien, para preparar la partida tendremos que colocar las tres fichas de mapa en el orden que queramos Los dibujos son eso, dibujos, todas las casillas se tratan por igual Así que simplemente colocarlas de la manera que más os guste Este es el despliegue para dos jugadores En el que cada uno de los jugadores manejará a tres robots Así que los ponemos cada uno en la primera línea Aparte de ello tendremos la ficha de marcador Con las correspondientes fichitas para marcar los puntos La dejamos en una zona accesible a todos los jugadores Las seis cartas con los seis pilotos las barajamos Y le damos tres a cada jugador Tendremos que ver los pilotos que nos han tocado Cada uno de ellos tiene una característica diferente Y tendremos que buscar las tres fichitas correspondientes Y aplicarla cada una a su robot Y esta ficha la dejaremos aquí para recordar qué robot maneja cada uno de los personajes Por cada uno de los robots recibiríamos esta ficha Que como ya hemos dicho sirve para marcar los daños No me cabe en cámara pero bueno Cada uno de nosotros colocaría la carta correspondiente En la ficha de robot Y recibiría una fichita de daños Para ir marcando los daños cuando los reciba Haríamos una ficha por cada uno de los robots Y cada uno de los personajes El jugador rival haría lo mismo Barajamos cartas de sucesos Y barajamos las cartas de acción Y las ponemos en zonas accesibles para todo el mundo Para decidir quién es el jugador que empieza atacando Deberíamos tirar los dados Os explico, tienen caras especiales Hay estas caras que son pilotos Este vale por dos y este vale por uno Las que tienen la pelota De momento las ignoramos Solo se usarán con la pelota Y las que tienen un motor Restan un punto de la tirada global Así que los dos jugadores tendrán que tirar los dados En este caso tenemos dos pilotos Y en este otro caso tenemos uno Menos uno, cero pilotos Así que el jugador marrón sería el jugador atacante ¿Qué consiste esto? Uno de sus robots recibe la ficha de pelota Y la pone en su base Pero el jugador defensor La portería la coloca donde él quiera Así que lo puede poner en esta esquinita Para protegerlo Por último a la hora de desplegar Solo nos quedaría colocar las armas Hay un total de cinco armas distintas Y cada una tiene su brazo Izquierdo o derecho Por eso os he comentado Que es más cómodo no poner los brazos de momento Las armas se colocan siguiendo un orden Empezaría el jugador atacante Poniendo una El rival pondría otra Siempre en la fila en la que las estoy poniendo Y así iríamos alternando Las estoy poniendo sin ningún tipo de estrategia Pero bueno Ya os hacéis una idea de cómo se coloca Por último Es interesante tener Los brazos izquierdo y derecho Para cada una de las armas cerca Ya que a la hora de coger un arma Por ejemplo Lo hacemos así La acoplamos Y se lo podemos poner al robot Directamente Sin necesidad de estar montando Y desmontando Pero esto es demasiado fácil amigo Tú De momento Aquí te quedas Muy bien Pues una vez elegido El jugador atacante El jugador defensor Y la disposición de las armas Estamos listos para empezar Muy bien ¿En qué consiste un turno de Iron League? Muy bien Empezaría como hemos dicho El jugador atacante Y la primera fase sería Las cartas de sucesos Podemos elegir Entre Coger una carta de sucesos No hacer nada O que la carta La levante el jugador rival Las cartas pueden ser Buenas o malas De ahí la clave De destapar a dos otros O destapar al otro Las buenas Se pueden guardar O usarlas en el momento Pero las malas Hay que usarlas En el mismo momento En el que salen Por ejemplo Si nosotros decidiéramos Destapar Pues nos sale esta carta Que es mala Se cae un Iron de tu equipo El oponente lo elige Así que uno de los robots Pues caería al suelo Esto si fuera la carta mala Si fuera buena Nos la podemos guardar O usarla Como ya hemos dicho Después robaríamos Una de las cartas de acción Que la guardamos en nuestra mano Y la podemos usar En cualquier momento De nuestro turno Podemos tener en efecto Cartas de sucesos Y de acción Mezcladas en la mano Hasta un máximo De cuatro cartas La quinta carta No entraría No hay límite Para el número de cartas De mano Que podamos jugar Si tenemos cuatro cartas En nuestra mano Podremos jugar Las cuatro cartas De golpe No hay ninguna restricción En este sentido Y en tercer lugar Pasaremos a las fases De los robots Propiamente dichas Un robot En un turno Tiene dos acciones Las diferentes acciones Pues bueno Son movimiento Disparo Pasar la pelota Levantarse Si estás en el suelo Golpear Robar la pelota Bueno Una serie de acciones Que os procedo a contar ahora Si elegimos movernos Podemos mover Una o dos casillas Así que por ejemplo Este movimiento Coste ya como una acción Podríamos hacer otra acción adicional Que podríamos seguir moviéndonos En efecto Podemos movernos dos veces Podemos disparar dos veces Sin movernos Mover, disparar Levantarnos y disparar En fin Las podemos combinar como queramos No hay ninguna restricción La táctica más interesante Para el primer turno Es que los robots Salgan corriendo Y cojan el mayor número De armas posibles Cada arma Es un brazo Así que Un robot como máximo Puede llevar dos armas Recoger armas del suelo No cuesta acción Así que por ejemplo La jugadora Rubita Podría hacer Uno Dos Tres Y cuatro Y recoger Estas dos armas Y ya las montaríamos Con los brazos correspondientes Para llevar el control De los pilotos Que hemos usado Pues simplemente podemos Girar la carta Como si se tratara De una carta magic Y la dejamos girada Las cartas giradas Son los pilotos Que ya hemos gastado Sus dos acciones En el ejemplo de antes Que se nos ha caído Este robot Pues una de sus acciones Consistiría a lo mejor En levantarse Y andar dos casillas Por ejemplo Y este que tiene la pelota Pues no le interesa Avanzar demasiado Y avanza tres casillas Y coge la ametralladora Correspondiente Una vez hayamos gastado Todas las acciones De todos los pilotos Si no queremos usar Ninguna carta más Pasaríamos el turno Al siguiente jugador Que haría lo mismo Muy bien Os termino de contar El resto de acciones Por ejemplo El jugador gris Se encuentra aquí Y quiere intentar Robarle la bola de plasma Pues es muy sencillo Recordáis que las bolas Las hemos ignorado En la tirada inicial Pues aquí simplemente Sería una puja Entre los dos robots Tiraríamos los dados Y el que más bola sacara Se quedaría con la pelota Esto costaría una acción La otra acción Sería disparar Que os lo cuento aparte Otra acción posible Sería pasar la bola A otro robot De los nuestros Se costaría Una acción Para lanzarla Y otra acción Para recibirla No hay que hacer Tirada de dados Pero gastamos Dos acciones De dos robots diferentes Para hacer esta jugada Y son los que daría Lanzar la bola de plasma A un jugador rival Para tirarla al suelo Esto lo explicamos En la fase de disparos Muy bien Vamos a explicar El disparo aparte Cada una de las armas Tiene una característica especial Por sí misma Pero todas siguen Un mismo patrón Todas las armas Pueden disparar A cualquier casilla Del tablero A cualquiera Solo que Hay alcance corto Y alcance largo Si el objetivo rival Está a tres casillas o menos Una, dos y tres Esto se considerará Corto alcance Pero esta por ejemplo Está a uno Dos, tres y cuatro Por tanto este es Largo alcance Es muy simple A la hora de disparar Digo disparo A este jugador Y tengo que lanzar los dados A este que está A corto alcance Si consigo sacar Un piloto en la tirada La habré impactado Sin embargo Si la tirada fuera difícil Necesitaría sacar Dos pilotos Para hacerle daño Así que por ejemplo Disparamos a este Que está a corta distancia Muy bien Tengo un menos uno Por tanto no le impactaría Si volvemos a tirar Haciendo trampas Por tanto tenemos Un piloto Así que el arma La habrá impactado Y le habrá hecho Un daño determinado Muy bien La ametralladora pequeña Esta Que la tiene este robot Si impacta Hace un punto de daño La ametralladora grande Que es esta Hace Si impacta Dos puntos de daño El escudo Nos protege de daños La viga Solo se usa en combates Cuerpo a cuerpo Y el cañón ZIM Hace daño de área Si por ejemplo Disparáramos Con el cañón ZIM Que está aquí A este jugador Le haríamos el daño normal Le haríamos un punto de daño Tendría que hacer una tirada Para ver si se cae Y todos los robots Que haya en las casillas de alrededor Tanto enemigos Como aliados Tienen que hacer una tirada Para aguantar el pie Aunque el único Que recibe daño Es el que recibe el impacto El objetivo del cañonazo Deberá sacar Dos pilotos en la tirada Si los saca Como en este caso Aguanta de pie Si sacara cualquier otro resultado Caería al suelo Y los de alrededor Tienen que sacar un piloto Si sacan un piloto Aguantan de pie Si no Caerían al suelo también Cuando nosotros Hacemos daño A otro robot Dependiendo del daño que sea Pues vamos poniendo La ficha de daños En uno Dos Tres Cuatro Los daños que sean Y al poner la ficha Por ejemplo Si le hacemos dos puntos de daño Pues leeríamos Lo de esta fila Que si lo acercamos a cámara Se ha encendido la luz de aceite Y te caes al suelo O sea que si le hacemos Dos puntos de daño El robot caería al suelo En caso de que tuviéramos escudo Tenemos dos puntos de daño adicionales En función del daño Que vayamos haciendo Pues al robot Le irán pasando Otros efectos Si un robot llega A seis puntos de daño Es destruido Y retirado del tablero En las armas de distancia También podemos meter La bola de energía Ya que podemos usarla Como arma arrojadiza Tiene un alcance De tres casillas Así que podríamos tirarle A este jugador Es muy simple Hacemos la misma tirada Como si se tratara De un disparo A corta distancia Así que tendríamos que sacar Un piloto En uno de los dados Tanto si damos Como si fallamos La pelota vuelve a nosotros Tipo boomerang Así que Si impactamos Como en este caso La bola no hace daño Pero al robot Le tira al suelo Y vuelve Como hemos dicho A nuestra mano Si logramos derribar A un robot Con esta bola Nos anotaríamos Dos puntos En el marcador También Si destruimos Un robot enemigo Durante el asalto Marcaríamos Un punto adicional Por último En referente al combate Solo nos queda explicar El combate cuerpo a cuerpo Muy bien Imaginemos que este Tiene aquí la viga Y estos dos robots Se encuentran El cuerpo a cuerpo Como su propio nombre indica Es atacar a los robots Que tenemos en las casillas De alrededor El combate cuerpo a cuerpo Se trata igual Que un combate A corta distancia Sería sacar Un piloto En la tirada de dados Tenemos tres opciones De ataque cuerpo a cuerpo La primera sería Golpe normal Que haría un punto de daño Si logramos impactar Si tenemos la viga Impactamos Hacemos dos puntos de daño Y el tercer tipo de golpe Sería la embestida Mismo procedimiento Si logramos impactar Al jugador Le hacemos un punto de daño Y lo desplazamos Una casilla Donde queramos Aparte El jugador movido Tendría que hacer Una tirada Para ver si aguanta de pie Si saca un piloto En los dados Aguanta de pie Si no lo saca Cae al suelo ¿Qué sucede Si el que lleva la pelota Cae al suelo? Pues tiene que hacer Una tirada Si saca dos pilotos o más Agarra la pelota Y está del suelo con ella Si no logra sacar dos pilotos Al caer La bola irá A la casilla que está Detrás de él Por norma general A no ser que alguna carta Nos indique lo contrario Para recoger la pelota del suelo Así como para recoger cualquier arma No hace falta gastar acción Simplemente con pasar por encima La recogemos de forma automática Y por último Solo nos queda explicar La portería Es muy simple Si el robot Que llega a la pelota Es capaz de llegar A la ficha De la portería Habrá marcado gol Y su equipo anotará Ocho puntos más Una vez se marca un gol Se reinicia el tablero de nuevo Los robots dañados Y destruidos Se reparan automáticamente Volvemos a seleccionar Tanto robots como armas En sus casillas iniciales Y el equipo Que ha marcado el gol Pasará a ser En la siguiente ronda Equipo defensor Es muy interesante No perder de vista La portería Ya que Si el jugador Rival Es capaz De robarnos la pelota Solo tiene que retroceder Para marcar gol Da igual La portería En que zona del tablero Este Lo único que cuenta Es que jugador Es capaz de marcar Si es el jugador Defensor Y marca Es perfectamente legal El primero que llegue A 26 puntos Será el que gane Y esto sería el modo Para dos jugadores Si somos tres jugadores El despliegue Se haría de esta forma Tiraríamos los dados El que saque Más pilotos Es el que recibe La pelota De jugador Atacante Y el que ha sacado Menos pilotos Elige Donde se coloca La portería Las armas Las colocamos Siguiendo el mismo orden En cualquier casilla Válida del tablero Si fuéramos cuatro O más jugadores Se pondrían Los robots así Y la pelota Y la portería Se pondrían En el extremo Más alejado Las armas Se desplegarían normal Y todos los modos Siguen el mismo reglamento En cuanto a las acciones Las cartas Y demás Y en eso consiste Iron League Quien no ha soñado nunca Comer un partido De rugby Con robots De momento No va a llegar De momento No lo vamos a ver Pero lo podéis Recuerden En el tablero He jugado Unas cuantas partidas Y tengo que decir Que el juego Es muy muy sencillo Recuerda mucho A Blood Bowl Por la temática Pero han simplificado Muchísimo las reglas Para que sea un juego Muy jugable Por todo tipo de jugadores Está recomendado A partir de ocho años Así que imagina La dificultad que tiene Es un juego Muy sencillito Que yo recomiendo Y por mi parte Pues poco más hay que decir Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego Chau